Cadena de tragedias Que amargas son las cosas que me rodean Llorando sin consuelo paso las noches Clamando porque un día se hace mi llanto Penumbras y tristezas hay en mi alma Solo Dios es testigo de mi quebranto Penumbras y tristezas hay en mi alma Solo Dios es testigo de mi quebranto De caída en caída voy por el mundo Hay tragedias y más tragedias Desprecios y amarguras Desde el daño de todos he recibido Me caigo y me levanto y vuelvo y caigo Pero no estoy vencido, sigo adelante Pese a las circunstancias saldré triunfante Pero no estoy vencido, sigo adelante Pese a las circunstancias saldré triunfante De caída en caída voy por el mundo Hay tragedias y más tragedias Desprecios y amarguras Desde el daño de todos he recibido Me caigo y me levanto y vuelvo y caigo Pero no estoy vencido, sigo adelante Pese a las circunstancias saldré triunfante Pero no estoy vencido, sigo adelante Pese a las circunstancias saldré triunfante Pero no estoy vencido, sigo adelante Pese a las circunstancias saldré triunfante Pese a las circunstancias saldré triunfante Pese a las circunstancias saldré triunfante